En septiembre del año pasado, la Autoridad de Fiscalización de Agua y Cenimiento Básico, AAPS, determinó la ampliación por un año a la intervención de EPSAS. Tras cumplirse este 30 de septiembre, con dicha ampliación se determinó una nueva ampliación por un año. Nos hemos visto obligados en ampliar por un periodo más. No obstante de ello, van a haber tareas específicas que cumplir. La ampliación es por un año. Los alcaldes de La Paz y El Alto presentaron el año pasado un proyecto de empresa municipal de servicio de agua potable, sin tomar en cuenta los otros municipios, hecho que fue observado y tenía que ser subsanado, lo que no sucedió hasta la fecha. Se ha dado como resultado un silencio de parte de los municipios originalmente proponentes. Entiendo que ha habido intentos de acercamiento entre municipios, pero que no ha progresado. En septiembre del 2019 se cumple este plazo para que las alcaldías mencionadas formen una empresa metropolitana de agua, que incluya a todos los municipios. De no ser así, la AAPS deberá determinar una solución hasta el cumplimiento de dicho plazo. Gracias. 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 Gracias.